Y ya veo que está Jorge Alarcón preparado en el set de cocina, así que nos vamos para allí. A ver qué receta tenemos hoy, fantástica receta, que nos trae Jorge Alarcón. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, vamos a hacer un timbal, pero a mí esto me suena a música. A música, a timbales. Bueno, un timbal es unas capas superpuestas y vamos a utilizar siempre un molde cilíndrico. En cocina decimos timbal, digamos, a una lasaña, una especie de capas superpuestas y normalmente circulares, no dejaría de ser un timbal musical. Muy bien. Tengo competencia, vamos a intentar hacer lo que se pueda, porque después del regañado de Teruel, todo lo que hagamos... Está listo en alto, Jorge. Pero bien. Está listo en alto. Pero bueno, vamos a ver, ¿y de qué va a ser el timbal? Ingredientes, ¿qué vamos a utilizar? Venga, muy rapidito. Ingredientes, vamos a utilizar producto de temporada, pimiento, aconsejable, pimiento. Estamos en verano, desde junio hasta septiembre, espléndido pimiento. Vamos a escalivarlo, escalivarlo. Un proceso que se hace en el horno, introduciéndolo a 180 grados con sal y aceite, de tal manera que lo hacemos. Os recomiendo no utilizar papel de plata. Se ha demostrado que tiene alguna propiedad cancerígena. Antes siempre poníamos aceite y sal, envolvíamos con papel de plata e introduciamos en el horno a 180 grados, de tal manera que lo dejamos asadito, con su jugo, con su propia piel, con todo. En el momento que esté frío, empezaremos a manipular. Le quitaremos la piel y limpiaremos toda la berenjena y todo el pimiento. Veis que está enterito, hay que quitarle todas las semillas de semillar. Para finalizar la escalivada, con dos productos limpios totalmente, la berenjena y el pimiento. Ya tenemos parte del relleno de nuestro timbal. Vamos a utilizar un bacalao ahumado. El otro día estuvimos con un salmón, hoy vamos a hacer bacalao. En este caso es un bacalao gadus morua. Bacalao hay mucho. Hoy no entramos en el tema bacalao, pero hay abadejo, hay carbonero. Os recomiendo utilizar bacalao de categoría, gadus morua. Vamos a presentarlo en un soporte para este timbal. Y para eso, la receta de hoy, la novedad, es hacer unas tortitas de maíz. Tenemos una harina de maíz ahora, gracias a todos los productos que nos vienen internacionales, que es blanca, precocinada, que solo tenemos que poner una parte de esta harina de maíz por media parte de agua. Introduciríamos para que todo se amase bien, un poquito de aceite de oliva y sal al gusto. Las personas que tengan problemas de sal, menos sal. Y todo esto, lo que tendríamos que hacer es trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Dame vueltas. ¿De acuerdo? Trabajaríamos con la mano. Las cosas buenas, como el jamón de jabugo y demás. Las manos. Lavaditas las manos, indudablemente. Tendríamos una masa compacta como esta, que la se está resquebrajando ahora, por el tiempo y la sequedad, pero que con el agua la volvemos a formar. El único problema que tendrían en casa es que esto, una vez trabajado, tenemos que con un amasador estirarlo bien y hacer los circulitos. Yo, gracias a Dios, en uno de mis viajes me hice con una amasadora de tortitas en México de Herce. Una amasadora, es esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Sí, sí, una amasadora de tortitas. Bueno, Jorge, ¿cómo funciona esto? Esto es muy sencillito. Para los niños en casa, un poquito de harina de maíz, aceite, agua. Colocamos una bolita que juegue en todo plastiquito, o sea, blandito como la plastilina. Solo tenemos que introducir la bolita dentro. Sí, vamos a darle la vuelta para que lo vea todo el mundo. Sí. Pongo unos plastiquitos para que no toque la madera directamente. Vale. Vale. Y después se pueda despegar con facilidad. Una masa, vale. Y yo solo es darle la formita. ¿Qué pasa? Pues, lo que os digo, hacemos con el amasador de pizza, estirar. Susana preguntaba, perdona, Jorge, que no se ha oído. Si no tenemos este amasador, ¿cómo lo hacemos? Entonces, con el amasador estiraríamos la masa y una vez que está finita, utilizaríamos otro cilindro para hacer los moldes que quisiésemos. Yo, gracias, tengo el amasador y quedan las tortitas de tal manera que una vez hechas, a la plancha, nada más, nada de aceite, empezarán a hincharse. Nos saldrán unas tortitas tal que así, con el burrito. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos casi todo, ¿no? Pues entonces, preparación. Vamos a preparar nuestro plato hoy. Me dejáis para que quede todo bien limpito. Decoramos. Esto es un vinagre de Modena que viene en todas las tiendas. Ahora tenéis unos vinagres de Modena para decorar. Muy bonito. Colocamos un timbal, nuestra tortita, nuestra berenjena. Y están diciendo por aquí detrás, qué rico, qué rico. Qué rico, la gente reglamentándose. Nuestra tortita, nuestro pimientito. O sea, vamos haciendo capas. Capas. Tortita, pimiento, tortita, pimiento. Hemos echado aceite y sal a la hora de escalivar. Recordad, nada de sal ahora, porque además el bacalao, aunque está desalado, el bacalao ya tiene su propia sal. Acabamos con otra tortita y el producto maestro, arriba del todo. Nuestro bacalao. Nuestro bacalao, gadus morua, en aceite de oliva, perfecto. Y después ya, aconsejable, en casas, comprar un muy buen alioli casero. Los hay, muy buenos, caseritos, muy rico. Con el bacalao le da un toque perfecto. Si se animan también lo pueden hacer ellos mismos. Exactamente. Cocina de verano. Ahora es mejor irse a la playa y a las piscinas y llegar a casa, alioli hecho. Y fácil, todo fácil. Color, siempre color. Busquemos los colores. Una olivita, un poquito de langostino cocido, que lo hemos pelado y le hemos hecho por la mitad una mariposa. A ver, a ver, a ver la mariposa. Ah, vale, claro. Lo hemos pelado. Lo hemos abierto y lo hemos partido por la mitad. Este sería el langostino entero. Sí. Lo hemos partido sin llegar hasta el final. Vamos a que se vea todo el mundo. Sí. Así, abierto y parece una mariposa. Enséñalo a la cámara. Una mariposa. Una mariposilla. Vale. Acabado. Decoro. ¿Qué más? Unos piñones. Sí. Vienen crudos, sanísimos, perfecto. Los pasamos por un poquito de sartén. Delicioso. Pues nuestra escalivada con nuestro timbal de colores. Qué pinta, qué pinta. Con nuestro pimiento, berenjena, bacalao, alioli. Qué bueno está esto y yo. En fin, se lo voy a dar a probar a nuestro público porque estaban por aquí diciendo que qué rico, qué rico, señoras. Aguanten el plato y vayan disfrutando.